En el marco del Día Internacional de la Mujer a conmemorarse este próximo 8 de marzo, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, encabezó y marcó la salida del medio maratón de la mujer a fin de visibilizar y solidarizarse con el papel fundamental que realizan todas las mujeres en la sociedad. En punto de las 6.30 horas, la presidenta dio el silbatazo de salida al primer contingente femenil y cinco minutos después la rama varonil para correr categorías de 5, 10 y 21 kilómetros de distancia a los alrededores del emblemático malecón Tajamá. Además, Ana Patricia Peralta participó en la justa deportiva junto a su familia, refrendando su solidaridad con las mujeres y el deporte. Alrededor de 1.500 atletas nacionales e internacionales se sumaron a esta octava edición del medio maratón de la mujer, teniendo el 60% de sus competidores a mujeres que se coronan como reinas del deporte. Gracias. Gracias.